Estoy pensando que no está mal La firme idea de comenzar Nuestro cariño por qué esperar Si estamos enamorados Me siento triste si tú no estás Sin ti la vida me pasa igual Eres mi guía en la oscuridad Eres la luz de mis sueños Ha llegado el momento que las puertas del cielo me abras tú Me he vuelto a enamorar de tal manera Que la vida siento es mejor Espero que también sientas lo mismo Que me ames como lo hago yo Me he vuelto a enamorar de tal manera Tienes tú la culpa de este amor Dame tu mano y vamos juntos con este amor Me siento triste si tú no estás Sin ti la vida me pasa igual Eres mi guía en la oscuridad Eres la luz de mis sueños Ha llegado el momento que las puertas del cielo me abras tú Me he vuelto a enamorar de tal manera Me he vuelto a enamorar de tal manera Que la vida siento es mejor Espero que también sientas lo mismo Que me ames como lo hago yo Me he vuelto a enamorar de tal manera Tienes tú la culpa de este amor Dame tu mano y vamos juntos con este amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!